Varios aspectos sobre la construcción de la sede de la Universidad de Córdoba en Sahagún, que no habían sido ventilados oficialmente a la opinión pública, se revelaron en un comunicado de la Gobernación de Córdoba para aclarar los presuntos hallazgos fiscales en esta obra advertidos por la Contraloría General a inicios de esa semana. El gobierno departamental aclaró que la obra data de 2014, cuando con recursos de regalías se financió la ejecución por más de 19 mil millones de pesos. En 2015 se celebró el contrato para la construcción de la infraestructura física, de la sede universitaria, y quedó en manos del municipio de Sahagún la interventoría del proyecto. La obra debía entregarse en un plazo máximo de dos años. No obstante, en el transcurso de su ejecución, Planación Nacional hizo tres advertencias sobre incumplimientos de planes de mejora por parte de la entidad ejecutora y suspendió los giros de regalías para esta obra en específico. Con los recursos suspendidos, la obra sufrió evidentes retrasos que postergaron la fecha de entrega. Además, la concha acústica y el auditorio no cumplían con los requerimientos de Planación Nacional y la entidad ordenó que esas estructuras fuesen demolidas, situación que no fue acatada. Desde el 2017, Planación Nacional no realizaba giros al contratista de la obra, que permanecía estancada hasta que, por gestiones de la administración departamental, se logró levantar la suspensión de los giros para avanzar en la ejecución y subsanar las fallas. Adicionalmente, se apropiaron seis mil millones de pesos para la dotación y el mobiliario de esta sede educativa para garantizar su funcionalidad. Aclara la Gobernación de Córdoba que actualmente se adelantan los trabajos para cumplir con las normas técnicas de instalaciones eléctricas y adlumbado público. Reiteran que la obra ya no es un elefante blanco, será rescatada y será puesta en funcionamiento en el segundo semestre de este año. Gracias por ver el video.